Mi gente bella y hermosa, empezamos este video con una sonrisa de lado a lado Con todo esto que acaba de pasar, ya no se que mas pedir Estoy que me jalo los pelos, pero de la emoción carajo Activision por fin decidió arreglar los fotogramas por segundo que tanto les hemos exigido al juego carajo Ahora se puede jugar a 60 fotogramas por segundo Que es una locura este juego carajo Ahora si yo creo que esta yendo por un muy buen camino Hasta los gráficos han mejorado, han mejorado muchas cosas Hasta con lo que respecta el uso del mando dentro del juego móvil Es una locura todo esto Y sinceramente hay que recalcar, obviamente con lo que respecta a mi celular De repente no lo dije en el gameplay que van a ver porque estaba muy emocionado Al momento de batallar contra varias personas a la vez Como que los fotogramas por segundo se bajan un poco Pero bueno, el avance ahí esta muchachos El avance ahí esta Van a haber momentos en el que el juego les va a cargar a 60 FPS bien fluidos Y eso es bueno muchachos No, los agudo más con mis palabras, estoy muy emocionado Ya quiero que vean el gameplay No olviden suscribirse, dejar nuestro rico like Comentarme que les ha parecido el video Y compartir Y no olviden seguirme en mi página de Kik Voy a dejar la descripción en la sección de comentarios Y en la descripción Vamos a la partida Vamos para allá Bueno mi gente Por fin, por fin, por fin Nuevamente en una nueva partideña Para nuestro canal Para mi canal de Shooter Vamos a ver que tal Estoy emocionado mi gente Lo peor que tenemos que ver Mira Para empezar Han mejorado muchas cosas con lo que respecta A jugar con el mando Yo no podía abrir el mapa utilizando el mando Ahora parece que Tranquilamente lo puedo ver Es más, tampoco me da No podía tampoco marcar Qué genial, carajo Vamos a ver si se siente Uy Uy, qué rico se siente Por Dios, tío Sí, 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 sí Qué locura Qué locura, tío Qué locura, hermano Por Dios Me mojo, me mojo Me estoy mojando ahorita Uy, sí se siente Carajo Uy Qué gran cambio Uy, uy Vitorita acá Vitorita acá Uy, qué hermoso Ahora sí Este juego está Pero jugable Carajo Ya bueno Sería genial Quizás un Un 90 FPS Pero 90 FPS Para empezar Antes de que salga Su versión global Creo que está muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad que ahora sí se puede jugar Pues se vende de verdad el contenido que es Yo ya no sé qué hacer de verdad carajo Sale Blue Strike, un juegazo también Arreglan los FPS del Warzone Mobile Ya va a salir el X de Fian Ya va a salir el Modern Warfare 3 Uy, creo que todo el mundo se ha puesto de acuerdo Con emocionarme con los juegos carajo Ahora sí, pues sí se puede jugar tranquilo Y con lo que respecta al mando Sí ha mejorado bastante Lo que aún no se puede apreciar O no lo he visto muy bien Es que no se puede todavía personalizar Las teclas del mando Pero podría poder hacerlo porque Yo presiono unas teclas acá Y jugando por consola o por Bueno, por mi PC presiono otras Y bueno, me malacostumbro Acá tenemos una gente por acá Un poquito menos Esto Lo hemos hecho bien Tranquilo Han arreglado muchas cosas Con respecto a la mecánica De usar el mando Pero sería genial Que se puedan personalizar las teclas Pues no, ahí sí Ya, pucha Sería lo máximo Ahora vamos a ver cómo es Al momento de agarrar las cajas Ya que antes tenía que hacerlo manualmente Con el celular Como habrán visto en videos anteriores A ver Vamos a ver Uy Lo puedo mover Mire Puedo escoger cualquier cosa Sin tener la necesidad De estar apretando acá El táctil de mi pantalla Que perfecto Lo puedo seleccionar por acá Ahora sí pues tío Ahora sí tío Esto se le llama Una buena actualización Esto sí que es una buena actualización Esto es lo que tanto Le hemos pedido a Activision Me parece ver un lindo gatito Ya está acerciándose A ver A huevo Nadie puede contra el perro Nadie puede contra el verga Mira si se dan cuenta Los FPS oscilan entre los 56 y 60 FPS No bajan de eso Obviamente también va a depender De la temperatura de tu celular Si se recalienta Si no se recalienta El procesador que tiene Pero lo normal Está oscilando entre los 60 y 40 FPS Si no se vea carajo Carajo Toma de joder me Uuuuuhu Uuuuhu Uuuuhu Uuuuhuhu Uuuuhuuhu Uuuuhuuhuhu Uuuuhuhuuhu los videos que son. Ahora si viene lo chido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa compadre? ¿Parece o no te has muerto? Las ondas. ¿Qué es el carajo? Así pues sí. Así pues sí. Todavía soy un perón, un manco jugando desde lejos. ¡Vamos que hay más gente! ¡Vamos los perros! ¿Por acá? ¡Uy! 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 ¡Vienen los enemigos! ¡Estás en el objetivo! ¡Ah! ¿Qué más viene? ¡Oh puta! ¿Qué más viene? ¡Emoción! ¡Docente bebé! ¡Ese es! ¡Ya! ¡Uh! ¡Muy insano! ¡Muy insano! ¡Me rompí insano! ¡Mi niña! ¿Dónde estás? ¡Dame robes la kill por favor! ¡No! ¡Galado! ¡Vamos! ¡Mi gente! ¡Mi hermano! ¡Qué emoción! ¡No pueden creerlo! ¡60 FPS clavaditos! Obviamente queda oscilado entre los 55-60 FPS. ¡Pero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahora sí se puede jugar real! Bueno muchachos, no los aburro. Simplemente quería mostrarles cómo se ve en Android, ¿no? Quería mostrarles cómo se ve en Android, el Warzone Mobile. Y ya ven que ya se puede jugar tranquilamente a 60 FPS. Así que las personas que están viendo este video, no olviden suscribirse. Si les ha gustado, déjenme su rico like. Comenten qué les ha parecido a ustedes esta actualización que a mí me ha gustado mucho. Simplemente por esto que estamos viendo ahora. Se puede jugar de 60 FPS y eso es un gran paso. Así que díganme ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ahora sí sienten que el juego tendrá futuro o no? Bueno, conversemos, dialoguemos. Y bueno muchachos, compartan el video para poder hacer crecer esta hermosa comunidad que tenemos. ¡Ah! Y me estaba olvidando. Voy a empezar a volver a hacer directos. Así que les agradecería que me apoyen siguiéndome en mi canal de Kik. Dejaré el link en la sección de comentarios y también en la descripción. Y a ver si me pueden empezar a apoyar con este gran proyecto que tengo en mente. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Se diviertan! ¡Ciao!